¿Alguna vez has soñado que has perdido tu monedero o tu billetera? En este video vamos a compartir contigo lo que generalmente puede comunicarse con este sueño. Hola, mi nombre es Belén Bernal de Casa de Restauración 2 Mejor que 1 aquí en Tepic, Nayarit, México. Como ustedes saben, nosotros estábamos en Miami, pero ahora nos encontramos aquí en un setting un poquito diferente. Pero que eso no te distraiga para que tú puedas recibir lo que estamos por compartir tocante cuando tú sueñas, cuando perdes tu monedero o tu billetera. Queremos darte saber que este ministerio Casa de Restauración 2 Mejor que 1 no está enseñando una doctrina tocante los sueños. Simple y sencillamente estamos contestando tus dudas y estamos compartiendo contigo lo que nosotros hemos estudiado y el material que hemos estudiado sobre los sueños. Si te pedimos que tú lleves todo lo que tú recibes en este canal, se lo lleves a la presencia del Señor y que sea el Señor que verifique y confirme en tu corazón lo que es bueno para que te quedes con él y lo que no lo puedes desechar. Amén. Así es que vamos a comenzar. Amén. Así es que vamos a comenzar. Amén. Así es que vamos a comenzar. Hay que preguntarnos, ¿cómo es que te sientes tú cuando te das cuenta que has perdido tu bolsillo o tu billetera en la vida real? ¿Cómo te sientes? En la mayoría de los casos, no importa tanto el bolsillo, sino que lo que contiene, lo que está adentro de la billetera, ¿no? Eso es lo importante. En un sueño, perder tu bolso o tu billetera no quiere decir que vas a pasar horas y horas en el departamento de vehículos llenando ese papeleo para sacar tu nueva documentación, ¿verdad? Sino que habla de un problema más profundo que te está sucediendo internamente contigo, que está sucediendo internamente contigo. Entonces, ahora vamos a ver en detalle un poquito del contexto de esto. Cuáles son los tres o sí, los elementos importantes de un bolsillo o de una billetera. Cada uno de esos elementos representa metafóricamente una parte de tu vida que puede parecer que falta. Por ejemplo, la licencia de conducir, la tarjeta de identificación. Generalmente se refieren a cuestiones de identidad. El sueño podría significar que has perdido la comprensión de lo que te hace único y valioso a los ojos de Dios. Si perdiste dinero o tarjetas de crédito que por lo general significa favor, podría significar que sientes que estás perdiendo influencia, que viene siendo por decir capital relacional con los demás. Lo que hace que sea más, ¿verdad? Comunicarse y lograr lo que está en su corazón. También podría significar que has perdido cosas que te ayudan a seguir tu carrera, o sea, tu pasión para seguir lo que te ama hacer, ¿no? Lo que te gusta hacer. Pero tenemos que preguntarnos, ¿cómo fue en el sueño que perdiste tu bolso o tu billetera? ¿Fue por error? ¿Fue un descuido? ¿Fue el resultado de estar demasiado ocupado y de tener que salirte de ahí con prisa? O sea, o sea, quería salirte de ahí rápidamente. Estos detalles en tu sueño podrían revelar las decisiones específicas que tomaste y que permitieron que ocurriera esta pérdida. ¿Te robaron el sueño? ¿Te robaron el bolsillo o la billetera en el sueño? Esto podría significar que el enemigo está detrás de lo que sea que te haya hecho perder tu identidad, tu favor o tu propósito. Pero somos nosotros llamados a la acción, somos llamados a hacer algo cuando tenemos este tipo de sueño. Así como el contenido que contiene el bolsillo o la billetera defiere de un individuo a otro, o sea, no es igual, no todos cargamos lo mismo. También lo hacen en nuestros destinos, ¿no? Y nuestros propósitos dados por Dios. Si sientes que has perdido tu identidad, es importante que le pidas a Dios que te ayude a recuperar tu identidad. Él te hizo a su imagen y a su semejanza para que Él sepa para quién fuiste diseñado. Si sientes que has perdido el favor, pídele a Dios que te ayude a través de este valle espiritual y te dé una estrategia para crecer como lo hizo este Samuel en favor de Dios y del hombre. Lo puedes leer en Primera de Samuel 2.26. Si sientes que has perdido el propósito, pues entonces pídele a Dios que te muestre los lugares en tu vida donde la voluntad de Él y la tuya se han distanciado. Luego, pídele la ayuda para reconciliar esa división a través del poder del Espíritu Santo y después de hacer eso, no te sorprendas si el próximo sueño que tengas sobre este tema es recibir un nuevo bolso o billetera. Mi nombre es Belén Bernal de Casa de Restauración 2 Mejor que 1. He compartido notas de estudio, pero este sueño lo he compartido del libro que encontrarás aquí abajo, los 20 sueños más comunes del pastor John Paul Jackson. Lo puedes encontrar en Amazon, pondré yo el enlace aquí abajo. Creo que solamente está en inglés, pero puedes traducirlo usando Google para que tú mismo lo puedas leer. Muchas gracias por estar con nosotros. Dios te bendiga y nos vemos en el próximo sueño.